Sin más preámbulo, Manuel, adelante, que sea un buen taller. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues primero que todo quisiera agradecerles a todos por su tiempo y por conectarse a esta conferencia. Este, quiero informarles también, hacer mención especial de que con nosotros va a estar Roberto Vázquez y Bernardo Herrera, quienes son el personal de FOSIR, que, digamos, son los que, en fin de cuentas, analizan junto con nosotros los proyectos de inversión en infraestructura que son sometidos a la solicitud de financiamiento. Entonces, pues para nosotros es un honor que estén con nosotros aquí y va a ser muy útil su participación para que los desarrolladores escuchen de primera mano la información respecto de las características de los financiamientos, así como de los requisitos que se necesita cubrir para poder acceder a los financiamientos. Este, pues, básicamente lo que va a tratar esta presentación, hicimos un esfuerzo por tratar de plantear ciertas recomendaciones a los desarrolladores a la hora de plantear sus proyectos de inversión, en particular en el modelo de negocio, en el plan de despliegue, en las proyecciones financieras sobre sus proyectos, en cómo acreditar el impacto social de los mismos, en fin, ¿no? Entonces, lo que el objetivo de este taller es clarificar algunos de estos elementos, de tal forma que las propuestas que nos hagan para obtener el financiamiento, pues, tengan una mayor probabilidad de ser aceptadas, y más importante aún, que las, que los proyectos, pues, tengan un menor riesgo, ¿no? Entonces, este, y sobre todo, pues, que se impulse el acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones y en particular el de banda ancha, ¿no? Para reducir también con ello la, el problema de la brecha digital en sus diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, voy a, voy a hacer una pequeña introducción, voy a poner sobre la mesa un contexto que nos preocupa a nosotros. Lo que hemos visto, y bueno, con información, tanto de la OCDE como de IFT, hemos, que es el regulador del sector, pues, hemos visto que México enfrenta rezagos, ¿no?, significativos en manera de acceso a Internet. Aquí tenemos un par de gráficas para, digamos, ilustrar este punto. El primero, la primera gráfica, pues, es una gráfica en la cual, una comparativa de, para ver cómo se posiciona México respecto de países de la OCDE en términos del acceso a Internet de banda ancha fijo. Y como podemos ver aquí, pues, estamos bastante rezagados, ¿no? México tiene 15.4 suscripciones por cada 100 habitantes cuando el promedio de la OCDE está en 31.8. Digamos, ahí hay una brecha importante. Y lo mismo ocurre en el Internet de móvil de banda ancha, en donde, si bien es cierto, tenemos 77 suscripciones por cada 100 habitantes, pues, el promedio de la OCDE es mucho, muy superior, ¿no?, está en 115. Entonces, las dos cifras se encuentran muy por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, ¿no? Esta problemática tiene diversas, se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero uno que nos preocupa mucho es la parte de la cobertura rural. Lo que vemos es que el acceso a banda ancha es algo que es predominantemente urbano. Con información que obtuvimos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del IFT, pues, planteamos que solamente el 1% de la población urbana carece de cobertura de datos móviles, por ejemplo, mientras que el 44% de las personas en localidades rurales no cuenta con ella. Entonces, si bien es cierto que la brecha digital es un problema, pues, este se acentúa en localidades rurales y con cierto nivel de marginación, ¿no?, en las localidades marginadas. Entonces, nuestro objetivo es llevar a cabo acciones de promoción de inversiones que, pues, que conlleven al despliegue de infraestructura en estas localidades de tal forma que se alcance o se impulse el acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones con todas las ventajas que ello implica, ¿no? Bueno, vale la pena aquí hacer mención brevemente. No me voy a detener mucho en esto para pasar a otros temas, pero vale la pena señalar que las acciones del organismo se encuentran alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos que están vertidos ahí, así como con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes de este sexenio, ¿no?, de este gobierno. Entonces, ahí vemos que las actividades que realizamos como organismo, tanto para garantizar el despliegue de la red compartida para la promoción de inversiones y para el desarrollo de infraestructura, están muy alineadas, están completamente alineadas cabalmente con los objetivos de gobierno, tanto a nivel sector como a nivel nacional, ¿no? Entre estas acciones de promoción, pues están las de impulsar proyectos de inversión como los que vamos a analizar a continuación. Bueno, aquí también vale la pena, dentro de estas acciones de promoción, el organismo, pues, colabora activamente con diferentes instituciones, ¿no?, con diferentes secretarías, con diferentes instancias de gobierno, entre las cuales, pues, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Aquí vale la pena señalar que en junio de 2020, y producto de una intensa colaboración, se logró la autorización de la línea de financiamiento a telecomunicaciones, y en septiembre, hace algunos días, se logró la firma de un convenio de colaboración interinstitucional entre el organismo y FOSIR, que un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los principales beneficios de estos esfuerzos conjuntos. Bueno, y sin más preámbulo, pues, vamos, voy a pasar a tratar de describir lo que se esperaría a la hora de plantear un modelo de negocio por parte de los desarrolladores en el marco de aplicación para, de solicitud de aplicación para el financiamiento de FOSIR. Aquí, pues, voy a hacer un paréntesis brevemente. Los financiamientos con FOSIR son de un tipo, son de cierta escala, que más a rato, en un momento más, nuestros colegas de FOSIR les van a explicar más a detalle la escala, sobre todo, del financiamiento. No son los únicos, tenemos también, podemos vincular a los desarrolladores con la banca de desarrollo, con Bancomex, con otras instituciones, Nafin, etcétera, para, para buscar o explorar la configuración de, de, de financiamientos. Esta presentación está enmarcada en los financiamientos de FOSIR, aunque, pues, bueno, algunos elementos de la misma pueden ser utilizados para otras aplicaciones ante otras instancias, ¿no? Pero aquí, en principio, lo que voy a tratar de describir va a ser lo que esperaríamos por parte del organismo recibir o conocer respecto de sus planes de negocio. Y, bueno, lo que, en principio, lo que buscamos y el mensaje que les quiero transmitir es que, pues, la necesidad del modelo de negocio y el objetivo del mismo que se expresen de forma clara en sus solicitudes y que se describa fehacientemente cómo tienen planeado que se alcanzarán estas metas. La necesidad, pues, vista desde el punto de vista de políticas públicas, pues, puede plantearse como un problema, ¿no? Bueno, aquí pongo un ejemplo, la necesidad, la brecha digital se traduce a través de facilitar, se reduce a través de facilitar el acceso a Internet de calidad en zonas prioritarias. Si lo vemos desde el punto de vista, pues, de negocio, más, una perspectiva más empresarial, se puede ver también como una oportunidad, ¿no? Esta brecha digital es una oportunidad para proveer servicios de Internet, ¿no? Entonces, dada esta brecha digital, pues, existe un potencial de mercado, un potencial para generar valor para las empresas y que tiene, pues, diversos beneficios para los usuarios, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que estos objetivos se planteen de forma clara, y aquí pongo también un ejemplo del objetivo, por ejemplo, es desplegar infraestructura que permita proveer el servicio de acceso a Internet de inalámbrico en, por ejemplo, 10 localidades en el estado en el que ustedes basen sus operaciones en un periodo de tiempo que aquí pongo, por ejemplo, tres años, ¿no? Entonces, lo que buscamos o lo que, lo que buscamos es tratar de entender cabalmente la idea que tienen que está asociada al despliegue. Entonces, en las solicitudes, pues, pueden poner en el modelo de negocio justamente la relatoría de cómo van a llevar a cabo su plan, pasando por la descripción de los resultados que quieren obtener. Esto puede ser en términos del número de suscriptores que tienen como objetivo, el número de localidades a atender, sitios públicos atendidos, si es el caso o si es de su interés, si están planeando obtener ciertos niveles de ingreso, cuál es la cobertura que plantean, en dónde, y tratar también de acreditar el impacto social que va a tener su proyecto de despliegue. para esto, pues, digamos, también queremos conocer muy o entender muy bien cuáles son los supuestos que están los supuestos asociados a este despliegue. Queremos saber que tengan claro cuáles son, por ejemplo, si tienen título de concesión, es muy importante saber de qué tipo tienen, de qué tipo es el mismo, si es, digamos, un título de concesión única comercial, pues, pues, digamos, es un título que es, que ampara la provisión de servicios de telecomunicaciones de manera convergente y en todo el país, ¿no? Entonces, ampara la provisión de todos los servicios, sí, como ya mencioné, en un esquema convergente. Si ese es el caso, pues, nosotros queremos conocerlo. Si es de, si tienen otro título de concesión que tal vez es de un régimen regulatorio previo a la reforma de telecomunicaciones de 2013, pues, queremos conocer si es que ese título de concesión ampara la provisión de los servicios que buscan ofrecer. Esto es, en términos del servicio que estén autorizados para darlo, que estén autorizados para dar ese servicio en la localidad o en la zona de cobertura que plantearon en su título de concesión. Y si no es el caso, pues, que cuenten con la autorización del IFT respecto de los servicios adicionales al título que nos presenten y respecto de la cobertura adicional si fuera el caso, ¿no? Entonces, queremos conocer esos supuestos. El título de concesión es un ejemplo. También, aquí me gustaría hacer énfasis en las estimaciones de la demanda porque, al final de cuentas, es de los aspectos más relevantes en la planeación de un modelo de negocio, ¿no? Lo que buscamos es que las proyecciones de demanda que, al final de cuentas, se traducen en ingresos, estén basadas en la mejor información disponible y que sean lo más realistas posible. Entonces, y que estén basadas, pues, en el número de pobladores de cierta localidad, en cierta tendencia de crecimiento, en fin, basadas en cierto nivel de consumo con información ahí de, probablemente, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con información realista de precios, en fin, ¿no? El chiste es que estas estimaciones de la demanda sean realistas porque, al final de cuentas, son las que van a determinar en buena medida el éxito o el fracaso del proyecto. Entonces, buscamos que los análisis de demanda sean precisos y basados en evidencia, en la mejor información posible, ¿no? También queremos conocer si es que la forma en la que van a atacar el nicho de mercado que identificaron en caso de que tuvieran alguna duda respecto de cómo estimar demanda o de cómo atacar los nichos de mercado. el organismo tiene publicaciones sobre estos aspectos que estimo yo que son, pueden ser de gran valía como referencia, ¿no? Al final de la presentación están los estudios, están los links a esas referencias y, pues, además de eso, pues, nosotros siempre estaremos a su disposición y encantados de poder colaborar en la configuración de sus proyectos. Entonces, ahí, por ejemplo, el estudio de nichos, pues, es a nivel nacional y se determina una disposición a pagar para diferentes servicios de telecomunicaciones en diferentes zonas y se analizan los patrones de consumo de diferentes sectores de la población, se clasifican también por edad, por ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un buen análisis de cómo identificar un nicho de mercado que puede ser incluido, digamos, en el plan de negocio que se presente ante el organismo IFOSIR. lo mismo con respecto a las estimaciones de demanda. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios de proyecciones de demanda que están descritos en el estudio que hicimos para cómo plantear un MVNO y que también está referido al final de la presentación que también con mucho gusto les vamos a circular, ¿no? Digamos, también otros de los supuestos que también estamos esperando ver en estos proyectos es conocer si sus despliegues son compatibles con las localidades o las poblaciones prioritarias que se determinaron el año pasado como prioritarias por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahí lo que buscamos es que muchas veces los desarrolladores no saben pero sí están, tienen interés en desplegar en esas poblaciones y pues bueno, ahí lo que buscamos es que tengan conocimiento de este programa de cobertura social que se emitió el año pasado y a través del cual a través de diferentes criterios como es el de conectividad del componente de población marginada o de población indígena se determinaron estas poblaciones y se tiene una base de datos con alrededor de 10.000 poblaciones distribuidas a lo largo y ancho del país entonces también buscamos que consulten esa base de datos y pues el programa en sí está también el programa de conectividad en sitios públicos ahí se definieron cerca de 19.000 sino alfa de la memoria sitios que también pueden ser de su interés para desplegar ahí entonces también lo que esperamos es que esos insumos o esos informativos estén en ese modelo de negocio si es que es de su interés desplegar en esos lugares también tan importante es la estimación adecuada o precisa de la demanda como la presupuestación de los costos de los servicios entonces ahí lo que buscamos es que también la información que nos presenten esté basada en evidencia con el objetivo de que no vaya a haber ahí una subestimación de los costos que al final de cuentas no sea realista o compatible con el objetivo del proyecto entonces ahí también estamos hacemos énfasis en este tipo de información de este insumo informativo que a nosotros nos nos sirve para ver la viabilidad del proyecto otro de los supuestos básicos es también el capital social porque ya como veremos más adelante con nuestros colegas de fósil el crédito es un crédito no es digamos no son recursos que se asignan a fondo perdido sino que se tiene que reintegrar al estado es digamos es un préstamo tal cual entonces pues tiene tienes que reintegrar el capital y los intereses correspondientes y además para la configuración del financiamiento de estos proyectos pues la 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 condición es que sea 50% de financiamiento y 50% de capital social entonces para poder aplicar o para realizar una solicitud de financiamiento pues tienes que tener muy claro que necesitas también recursos propios ¿no? como supuesto inicial para 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 considerar en el modelo de negocio otro de los de los de los de las variables o de los asuntos que consideramos de de importancia es ver que se tenga una noción o un análisis de la competencia a la cual se va a enfrentar la empresa una vez que tenga el despliegue realizado digamos si es en el caso de que vaya a un lugar donde no hay conectividad pues ahí la competencia pues no existe ¿no? pero este en el caso en el que haya competidores cercanos pues vale la pena tener un análisis respecto de de las estrategias de los mismos para tratar de 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 analizar si es que la propuesta propia puede tener éxito al al concurrir a ese mercado ¿no? también buscamos que haya un análisis una identificación de los principales riesgos una descripción de los de los riesgos que puede enfrentar la empresa a la hora de desplegar y en el mercado ¿no? entonces este esa parte también la la buscamos y y el análisis regulatorio respecto de las obligaciones que tienen al amparo de su concesión ¿no? entonces digamos y bueno esto no es exhaustivo es es referencia son elementos base mínimos que esperaríamos en el planteamiento del modelo de negocio y también quisiera hacer mención de 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 manera ejemplificativa de las variables que van a estar bajo el control de la empresa a la hora del despliegue y de la apuesta de la de la entrada al mercado y de la comercialización de los servicios entonces dentro de estas variables pues también hay que determinar pues de entrada qué servicios se van a ofrecer digamos si son tecnologías inalámbricas alámbricas si es un esquema minorista mayorista el tipo de tecnología pues ver si es este a través de de fibra óptica o si es una un cable coaxial o que está un poco en desuso pero en fin lo que buscamos es que quede bien claro qué tipo de tecnología es el que se va a emplear en el despliegue la zona de cobertura en la estrategia de venta ver si es que cómo es cómo es que tienen planeado realizar las contrataciones en fin el precio así como la inversión total del proyecto si es de una escala más grande pues también conocer si es que van a invertir más como capital social y también que tengan bien claro el financiamiento que requieren para para el despliegue del mismo insisto ya les van a comentar más tarde nuestros colegas de FOSIR pero son el financiamiento son créditos del orden de 10 millones de pesos en fin lo que buscamos entonces es que esté claro el modelo de negocio que esté clara la necesidad los objetivos y cómo van a llegar a los mismos bueno aquí esta lámina tiene por objetivo pues describir un poco más a fondo cómo acreditar la parte de impacto social lo que buscamos es pues bueno que se consulten estos programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en primer lugar pues el de cobertura social para identificar si es que algunas de las localidades prioritarias que son más de 10 mil son digamos ustedes tienen interés en desplegar en alguna de ellas o en algún conjunto de ellas deseablemente pues mientras más mejor y también que le echen un vistazo al programa de conectividad en sitios públicos que define más de 19 mil sitios públicos como prioritarios no son los únicos hay más pero los prioritarios son estos 19 mil y en la medida en la que el despliegue sea compatible con estas localidades pues va a ser mejor visto tanto por fusil como por el personal del organismo aquí pues también pueden hablar de la generación o del número de fuentes de trabajo que va a generar el despliegue y se puede también hacer un esfuerzo por acreditar cómo es que el llevar conectividad o servicios de telecomunicaciones y banda ancha o internet a estas localidades se traduce en beneficios sociales ¿no? ahí podemos también podemos colaborar o ir de la mano con el personal de Promptel y nosotros podemos también hacer un esfuerzo por acreditar esto estudiando pues cuáles son las principales actividades económicas de esas localidades en las que ustedes tienen el interés de desplegar para ver cómo es que el proveer conectividad pues puede fungir como un habilitador de la economía digital ¿no? como un habilitador de derechos entonces ¿cómo estos despliegues incrementan la productividad de las MIPIMES que están establecidas en esas zonas ¿no? digamos aquí de hecho las ilustraciones pues van en ese sentido lo que buscamos es es acreditar cómo cómo ese ese despliegue se puede traducir en beneficios tangibles que al final de cuentas se traduzcan en un incremento del del bienestar social ¿no? nada más de crecimiento económico sino también del bienestar social y que se traduzcan beneficios para los habitantes de estas regiones que históricamente han tenido un rezago ¿no? ahora ya en la parte de del plan de despliegue pues aquí básicamente lo que buscamos es que el plan de despliegue sea uno que sea conciso y adecuado que sea entendible muchas veces y bueno y que sea a nivel ejecutivo muchas veces el plan de despliegue pues puede ser muy demasiado preciso o ir a detalles muy muy particulares lo que buscamos es tener un plan de despliegue que tenga cierto nivel de detalle que sea el adecuado y que vaya describa fehacientemente la solución el presupuesto cómo se va a implementar y algunas cuestiones respecto del inicio de operaciones en la parte de la solución pues queremos conocer o queremos que esté bien establecido que también que el desarrollador tenga claro el proyecto técnico el diseño de red y el estándar de calidad que va a proveer también vale la pena añadir ahí un diagrama del despliegue y en el que se defina también las rutas de enlace y también se pueden presentar como ya lo han hecho algunos planos y mapas del despliegue no también vale la pena que ya tengan claro en ese momento pues cuáles podrían ser los potenciales proveedores de los equipos quienes integrarían la plantilla o el equipo con el capital humano para realizar el despliegue y que tengan también claro que nos indiquen cuánto tiempo les va a llevar realizar el mismo en la parte del presupuesto pues insisto hay que tener muy claro lo referente a la estimación de los costos aquí pues hay una división que se plantea de los gastos de capital los operativos los gastos generales y administrativos entre otros que se pueden ir determinando aquí y sobre todo que estos presupuestos vayan de la mano con un programa de inversiones en el cual también sea compatible con los tiempos en los cuales van a tener acceso a recursos a dinero digamos que queremos también entender o queremos tener la certeza de que los proyectos no se detendrían por falta de recursos en la parte de implementación pues digamos de forma estándar lo que se presenta es pues un cronograma de actividades en el cual pues se asignen los roles y responsabilidades específicas al personal que va a participar en el despliegue y pues que también tanto con los recursos monetarios pues se vaya suministrando el equipo en tiempo y forma ¿no? una vez que ya se desplegó pues también queremos conocer una vez que ya está se logre el inicio de operaciones del proyecto pues también pueden conocer cómo le van a hacer para llevar a cabo el mantenimiento de la red y el monitoreo del mismo digamos aquí también vale la pena mencionar que en el organismo tenemos personal muy especializado en estas cuestiones de despliegue tenemos ingenieros con un grado de expertiz técnico considerable unos perfiles muy interesantes que nos pueden ayudar en la configuración del mismo cuando cuando ustedes nos entregan estos estos planes de despliegue también el personal de de ingeniería les echa un vistazo entonces los analiza y nos da su retroalimentación sobre los mismos entonces aquí quisiera hacer énfasis en poner a disposición de ustedes esta esta asesoría o este análisis conjunto en el cual se pueden explorar posibles áreas de mejora en los proyectos entonces nosotros con mucho gusto colaboraremos en lo que podamos para mejorar si es el caso los proyectos que nos presenten ahora bien uno de los aspectos que queremos también clarificar es la parte de las proyecciones financieras entonces este aquí voy a ser breve porque ya vi el tiempo y no me quiero comer el tiempo de nuestros colegas de FOSIR digamos aquí lo que buscamos es que las proyecciones que nos presenten pues como indiqué previamente pues que sean lo más realistas posibles es válido que las proyecciones financieras se basen en estado de resultados del proyecto y así que sean a cinco años entonces aquí los ingresos pues son lo primero que vienen en un estado de resultados pues son los ingresos que bien están en función de un análisis de demanda bien hecho y entonces de estos ingresos lo que digamos para llegar a la utilidad neta lo único que hay que hacer es ir restando ciertos ciertos tipos de costos en los que incurre la empresa entonces uno de ellos es el costo de ventas entonces ingresos menos costo de ventas te da la utilidad bruta si a la utilidad bruta le restas los gastos operativos vas a tener el guafida o el bien llamado también por su crónimo en inglés levita que es la utilidad antes de financiamiento intereses depreciación y depreciaciones y amortizaciones este evita es un indicador que le sirve mucho a los financiadores para ver cómo está operando la empresa entonces en la medida en la que sea positivo para los últimos tres años es bien visto por parte de los financiadores si a levita le restamos la depreciación y la amortización vamos a tener la utilidad de operación que es levita y si a esto le restamos los gastos financieros vamos a obtener la utilidad antes de impuestos por lo que si le restamos los impuestos pues vamos a obtener el indicador de la utilidad neta entonces digamos cada uno de estos rubros se puede enriquecer con un subconjunto de elementos ya que sean pues inherentes a cada una de las empresas cada empresa va a presentar un estado de resultados particularizado y pero lo que queríamos aquí aclarar es básicamente estos rubros de tal forma que quede claro qué es lo que esperamos por un estado de resultados porque nos ha tocado que en diferentes proyecciones se hace referencia a otras cuestiones que no están tan relacionadas con esto entonces digamos estos estos rubros el costo de venta los gastos operativos los gastos financieros se pueden desagregar tanto como sea necesario entonces si bien es cierto que esta es esta este estado de resultados es muy simple engloba y a manera de ejemplos pienso yo que sirve muy bien para transmitirles qué es lo que esperaríamos nosotros para poder analizar las proyecciones de su proyecto de inversión entonces este digamos aquí el costo de ventas pues es son costos que están asociados a la producción del bien o servicio gastos operativos pues un ejemplo pues tal vez puede ser la renta que se paga por una oficina la depreciación y amortización pues normalmente son costos asociados al capital y este año a partir de 2019 arrendamientos financieros pero bueno eso ya son tecnicismos que ahorita no nos vamos a meter por falta de tiempo gastos financieros pues los intereses que se pagan por préstamos en fin entonces básicamente esto es lo que lo que esperaríamos por un estado de resultados bastante bueno a nivel ejecutivo resumido y acompañando a estos estados de resultados buscaríamos también que nos presenten unas estimaciones del retorno de inversión que son bastante estándar en la evaluación de proyectos que es el valor presente neto principalmente pero también se puede acompañar de un análisis de punto de equilibrio que se traduce básicamente en cuál es el número aquí en el sector de telecomunicaciones tal vez de contrataciones o de suscriptores que me permite recuperar la inversión y también se puede acompañar de un indicador de periodo de repago que es cuántos meses o cuántos años me voy a tardar en poder pagar el costo del proyecto ¿no? entonces esto es lo que esperaríamos por proyecciones del estado de resultados también estamos queremos conocer sus proyecciones de un flujo de efectivo aquí pues digamos y aquí el paréntesis es que las hay números en blanco justamente con toda intención es para no sesgar los análisis de los operadores aquí pues de lo importante que hay que mencionar es que pues al principio de un estado de flujo de efectivo lo que se se describe o que se presenta es la utilidad neta y los tres principales componentes es el de actividades de operación actividades de inversión actividades de financiamiento al final de cuentas es el efectivo que entra y sale a la compañía por el proyecto y lo que ahí vienen algunos ejemplos también ahí se ponen puntos suspensivos porque se pueden expandir estas categorías tanto como sea necesario dentro de los principales rubros que nos interesa conocer es en la parte en el apartado de del flujo de efectivo pues vamos a ver uno que es muy importante que es el de las propiedades planta y equipo que es no es otra cosa que las inversiones en activos fijos entonces ahí queremos conocer cómo es que van a usar estos flujos de dinero para comprar estos activos de capital estos activos fijos y en la parte de actividades de financiamiento pues vendrá también la obtención de los préstamos de manera importante las aportaciones de los accionistas y los pagos de los préstamos bancarios también aquí posteriormente les van a indicar cómo cuál es el cómo es el funcionamiento de estos préstamos digamos hay una tasa de interés de 10% y sobre saldos insolutos que ya mis colegas de fosil les describirán con mayor precisión con mayor detalle y al final de cuentas pues aquí ya una vez que se descuentan que se netean todos estos rubros pues te da una suma que si la combinas con lo que tenías al principio del año te va a dar por resultado el perdón el efectivo y los equivalentes efectivo que vas a tener al final del año entonces aquí de lo que se trata es hacer énfasis en estas en estos rubros que les describí brevemente y este y que es lo que nosotros esperaríamos ver en esas proyecciones como mínimo ¿no? Ah bueno este digo aquí ya en este punto cedería el uso de la voz a este a nuestros colegas de FOSIR no sé si Roberto o Bernard o los dos gusten realizar esta descripción de los de las características de los financiamientos que se pueden gestionar con ustedes así como de los requerimientos correspondientes ¿no? y les agradezco nuevamente por su participación el día de hoy Sí, gracias Manuel si quieres este yo toco esta primera parte y ahorita vemos las preguntas que van a estar interesantes ahí nos las vamos campechaneando con Roberto y yo bueno pues muy buenas tardes a todos agradeciéndoles su participación nosotros como FOSIR que es un fondo de capital e inversión dedicados al sector rural pues bueno nos interesa vincularnos tanto con Frontel como estamos colaborando con la Secretaría de Economía y de ahí son parte de sus recursos y nuestra especialidad es precisamente el financiamiento y en este sentido pues nos compete trabajar en coordinación con Frontel en lo que sería el otorgamiento de los recursos que logramos gestionar una línea de recursos para este fin y las características que logramos gestionar o que se definieron pues son las que estamos viendo ahí pues este el monto del crédito está topado hasta 10 millones dependiendo como verán ahí la relación deuda capital pues buscamos no apalancar a las empresas entonces dependiendo de lo que sería la envergadura de su proyecto dependiendo de lo que sería la capacidad o el apalancamiento que tengan ustedes en su relación de capital pues se definirá el monto máximo susceptible de financiamiento ustedes tendrán la sensibilidad para decir bueno si puedo sobre los 10 millones o realmente mi proyecto tiene menor envergadura si no me quiero comprometer porque los flujos ya como se señalaba Manuel los flujos van a votar lo que sería el requerimiento de pago de intereses y las amortizaciones entonces ustedes podrán sensibilizar esto adicionar a que nosotros cuando hagamos la revisión pudiéramos sugerirle sabes que pues creemos que te vas a apalancar mucho te sugerimos un monto menor y ver cómo lo pudiéramos suplir porque al final de cuentas ustedes están en un plan de negocios que se tiene que financiar al 100% para que no vaya a quedar incompleto y esto vaya a derivar también en un incumplimiento del plan de desarrollo y esto va en merma de lo que sería el proyecto como tal la tasa que logramos gestionar y la que estamos ofreciendo en este programa es la tasa del 10% también vale resaltar que esa tasa este trae bueno hay que sumarle lo que sería la parte del IVA si nosotros como fondo nos vemos obligados al no ser una institución bancaria nos vemos obligados a cobrar el IVA si en ese aspecto los plazos pues estamos hablando de hasta 40 meses si ahí hemos topado algunos proyectos que requieren menos ahorita en las proyecciones se determina el payback el periodo de recuperación algunos en un plazo menor pero veremos el margen de maniobra para no comprometer los flujos y ahí en el apoyo en ese sentido traemos hasta 6 meses también de periodos de gracias tanto de lo que sería intereses y capital hablamos de 3 meses de capital y podemos tener otros 3 meses de intereses y capital conjuntamente entonces ahí se puede jugar dependiendo de los flujos otro aspecto como cualquier otro financiamiento es las garantías cualquier institución bancaria pide garantías nosotros pedimos también una relación de garantías del monto que estaremos otorgando de financiamiento si en una relación de 1 a 1.3 punto 2 si en esa relación tiene que estar arriba de lo que estaríamos otorgando qué tipo de garantías estamos requiriendo pues bueno lo que pedimos en primera instancia tiene que ser un bien inmueble que nos permita libre de grabar que nos permita proporcionar un respaldo entonces requerimos un bien inmueble en esa proporción del financiamiento que nos están pidiendo si hubiera no alcanzara pues buscaremos algún otro tipo de alternativa lo que sería la garantía natural algún otro tipo de mueble equipos maquinarias que ustedes tuvieran para poder completar el aforo de 1.3 redondeándolo entonces tendríamos que revisar cada caso y analizarlo para poder encontrar esa combinación de garantías y en ese aspecto también bueno se va se señala que requerimos un aval un obligado solidario que proporciona esas garantías para que el proyecto como tal se va garantizar con sus propios flujos pero que en cualquier situación de contingencia hay un obligado solidario que hace frente a eso generalmente son los socios con su propio patrimonio y si yo hago frente a ese compromiso y estoy seguro que lo sacamos que aquí viene parte de la documentación que podrán estar viendo el obligado solidario lo que ya señalaba la capital y deuda esa proporción para no buscar un apalancamiento excesivo que se tenga ese título de concesión única que busquemos que estén regularizados o que estén al corriente con sus pagos de obligaciones con el SAT nosotros como fondo dependemos de la Secretaría de Hacienda entonces tenemos que cuidar mucho esa parte que los acreditados que estamos dando vayan bien en su duro de crédito y que vayan bien en la parte de pago y bueno ya sabrán que como parte de Hacienda pues al final de cuentas tenemos esa vinculación con el SAT y bueno requerimientos positivos en el EBITDA pues las corridas nos van a estar mandando realmente esa capacidad que van a tener ustedes de generación de flujo tanto del proyecto si ahí yo lo que complementaría la parte que señalaba Manuel tanto del proyecto requiero conocer que el proyecto en sí sea el que genere flujos positivos y por otro lado la complementación ya del negocio en marcha del negocio que viene funcionando entonces de ahí me va a poder proporcionar esa capacidad de pago entonces ya puedo decir el proyecto da si se recupera por decir un periodo de 36 meses sin embargo está un tanto estrecho y la operación del negocio que ya viene funcionando hoy en día al consolidar esos números nos da una capacidad que va a poder cubrir tanto los intereses como los el capital este hacia adelante entonces es importante ahí podemos ver todos los requisitos por parte de la empresa por parte del apoderado legal por parte del obligado solidario son la documentación básica que cualquier solicitud bancaria requiere básicamente conocer a quien le estaría dando el financiamiento que cuente con los poderes una identificación un domicilio la parte importante sería hasta el final de la empresa algo que es crucial los flujos positivos que ahora está y sus títulos de concesión que estén en el registro que cuenten con ese registro para poder cerciorarnos que van a poder otorgar este crecimiento que están proponiendo en su plan de negocio lo demás en el caso de apoderados lo mismo identificación RCC comprobante de domicilio acta de matrimonio cuando es el caso de este que está casado en bienes no comunados requerimos una autorización por parte de la esposa en un momento dado lo mismo sucede en el caso de los obligados solidarios entonces es la documentación básica que requerimos para poder iniciar que podemos ver ahí si quieren la parte de preguntas podemos ver documentos particulares que se pudieran estar requiriendo si pasamos al siguiente manual a lo que sería este al flujo si no sé aquí si le damos para adelante ahí es el flujo que es esto que lo que nosotros buscamos es un trabajo colaborativo interinstitucional con Frontel yo soy especialista en la parte financiera Frontel conoce más el negocio de lo que es este telecomunicaciones por lo cual la pentanilla ahí es Frontel el contacto es Frontel ahí ya vemos los correos de nuestros colegas de Frontel de Marcial de Manuel de Angélica que están ahí en primer contacto con ustedes ya teniendo esa comunicación con Frontel comienzan a revisar todo lo que sería el proyecto comienzan a tener esa retroalimentación cumpliendo estos requisitos que se están planteando que se estuvieron comentando a lo largo de la presentación por parte de Manuel ya vamos encontrando que el proyecto tenga coherencia que cumple estos requisitos una vez que ya se va cumpliendo estos requisitos se va verificando que el proyecto es alcanzable que es escalable que cumple con los requisitos y ya comenzamos a entrar nosotros en lo que sería la presentación una vez que ya tiene esta documentación la revisamos nosotros aquí en el punto 6 hacemos bueno hacen ustedes la presentación perdón ya se comienza a revisar el proyecto como tal que cumple estos requisitos que vemos que tanto se puede accesar a ese financiamiento que hemos estado comentando para que de esta manera comencemos a trabajar de manera colaborativa entre ustedes PRONTEL y nosotros ya con esto PRONTEL también revisando que si cumple los requisitos del financiamiento que si tienes un aval que si tienes la concesión pues bueno ya se mete un poquito más a detalle para revisar la parte técnica para emitir una opinión no vinculante sobre la viabilidad técnica si dice bueno yo con mi conocimiento considero que es esto yo con mi conocimiento la parte financiera conjugamos un análisis un dictamen para poder accesar estos recursos y para buscar lo que sería ya la obtención del financiamiento una vez validada la información y recibida la carta de opinión no vinculante es decir vamos a emitir nuestro dictamen también la parte financiera así ya con ello ya tenemos acuerda con el desarrollador precisamente lo que sería un lugar y un momento para la firma pero es importante que cumplamos con todos los requisitos que se integre un buen expediente que se presente de manera oportuna ahí está todo el asesoramiento tanto de PRONTEL como nosotros en la parte financiera y lograr que venga muy fortalecido el expediente para que nosotros podamos someterlo analizarlo y que sea factible la autorización del proyecto mismo entonces es lo que traemos ahí creo que adelante vienen a ver ya ya sería adelante hay un comentario sí bueno solamente serían los documentos de referencia que había mencionado antes nos ponemos ahí para que les echen un vistazo y creemos que van a ser de ayuda para la configuración de sus proyectos modelos de negocio etc bueno pues les agradecemos mucho y pasaríamos a la sección de preguntas Luis no sé si por ahí nos nos puedas hacer las preguntas que seleccionaron sí bueno en este momento no no nos han hecho ninguna ninguna pregunta creo que la información ha sido muy muy clara pero los los invitamos a que a que nos hagan sus sus preguntas por cuestiones de orden les solicitamos que las plasmen en el en el en el chat y las vamos leyendo aquí tenemos ya una primera pregunta que nos dice JLA el tope es hasta 10 millones de mínimo de hecho no hemos establecido ningún mínimo ahorita la sensibilidad que traemos hemos dado operaciones ahorita la mínima ha sido de 4 pero va a depender como es realmente que el recurso que se canalice genera un impacto si ya podremos analizar este el monto mínimo que podíamos ahorita yo te diría sin este sin tener todo el conocimiento nos gustaría que no bajara de un millón de pesos no si este bueno no se este ahí también veo a a roberto no sé si roberto quiera complementar algo está levantando la mano antes de la pregunta antes de la pregunta quisiera nada más aclarar que este periodo de gracias son tres meses de los meses y seis meses de capital entonces tendría que pagar durante tres meses por interés y ya después interés con capital nada más para que quede claro a la hora de solicitar son nada más tres meses de periodo de gracias de intereses ok muy bien muchas gracias muchas gracias tenemos una pregunta de fernando baruch que otra garantía sobre el recurso es permitida mencionaban inmuebles hay más opciones en bueno como dice buscamos que que dado los montos y el tamaño de la operación que ya este son montos elevados si de 10 millones como máximo si requerimos cuando menos una garantía este inmueble eso sí te lo puedo decir requiero una garantía inmueble si ya podré ver que el aforo si me pidieras 10 millones yo requería tener ahí una propiedad que supere el 50 60% del del monto de financiamiento el resto lo podemos complementar con lo que serían equipos este torres cosas por el estilo que ustedes manejan pero si requiere un bien inmueble en ese aspecto ya se buscarán otros tipos de alternativas pero si es requisitos en ecuano tener contar con un bien inmueble que quede garantizado muchas gracias tenemos otra pregunta también de fernando baruch si es obligatorio tener confesión única si se puede iniciar con autorización ahí ahí le diría Manuel más en la parte técnica esta parte con nada más con la pura autorización si mira vale la pena mencionar dos cosas lo deseable es que sea una concesión única por lo que habíamos mencionado de que es una concesión que es un título habilitante convergente para prestar todos los servicios y para hacer despliegues en todo el país en la medida en la que sea eso pues es más rápido si tuvieran títulos de otro tipo ya sería irlo viendo caso por caso porque hay títulos emitidos por el régimen regulatorio previo que todavía son vigentes a los cuales se les tiene que aplicar el marco regulatorio previo entonces ahí hay ciertas características puntuales específicas de esos títulos que habilitan por ejemplo para prestar el servicio en cierta zona pero no en otras entonces ahí hay que hacer como ciertas notificaciones al IFT de tal forma que se valide o que se acredite que se tiene autorización para prestar los servicios en las zonas que sea el caso ahí digamos el regulador es el IFT y es el que sanciona en caso de que se esté prestando el servicio sin concesión o sin habilitante ahora si hay interés por parte de los desarrolladores de gestionar el título de concesión única nosotros en el organismo podemos brindarles asesoría respecto del procedimiento que viene también en el sitio web del instituto del IFT entonces nosotros les podemos asistir en explicar cuál es el régimen cuáles son los diferentes tipos de concesión útiles que pueden usar etcétera entonces en esa la pregunta en particular si es con un título de autorización pues tendríamos que estudiarlo tendríamos que ya analizarlo caso por caso pero digamos insisto lo deseable es que sea un título de concesión única para uso comercial ese es el que entra digamos directo y los otros hay que verlos hay que ver las condiciones que tiene que están establecidas y sobre todo en los otros casos lo que nos lo que vamos a ver es si esa concesión o ese título les permite hacer el despliegue y proveer los servicios que buscan en las zonas que buscan entonces el análisis va a ser en función del título y lo que vamos a explorar es ver si eso en lo que está las condiciones las cláusulas de los títulos que nos presenten en efecto son les habilitan para para proveer los servicios en esos términos lo que buscamos es buscamos evitar que el IFT los vaya a sancionar por proveer servicios fuera del margen de regulatorio aplicable ¿no? Muy bien muchas gracias Manuel tenemos aquí una pregunta de Gustavo Yaguito ¿qué respaldo se tiene en caso de un despliegue en una zona rural y llegar a un preponderante? ¿qué respaldo se tiene? Bueno ahí no nos digamos en las negociaciones con el preponderante nosotros no nos no nos no entiendo bien si lo que busca es adquirir capacidad de preponderante digamos ahí las negociaciones son concesionarios y en todo caso en caso de que hubiera desacuerdos la autoridad que los la autoridad con competencia para analizarlos y es el Instituto Federal de Telecomunicaciones Muy bien muchas gracias tenemos aquí otra pregunta de Luigi César Andrade Promptel después de analizar el proyecto determina su viabilidad para poder tener acceso al crédito es digamos es el análisis va por por parte tanto del organismo como de FOSIR FOSIR se mete más en la cuestión financiera el organismo se mete más en la cuestión técnica y económica en la parte del impacto social pero digamos es un enfoque de análisis conjunto una vez que ya se analizó el proyecto el organismo emite una opinión no vinculante y FOSIR determina ya con con esta opinión y con el análisis que hace respecto de las proyecciones financieras ya determina la bancabilidad entonces este digamos es un esquema conjunto quien toma quien tiene la última palabra es FOSIR la labor del organismo ahí es asistir lo referente a la solución técnica y a la cuestión del negocio del impacto social ¿no? Precisamente nosotros ahí con esa opinión de Prontel de que el negocio hace sentido ya revisamos la información y vemos los flujos para tratar de ver la capacidad de generación de flujo de efectivo la capacidad de pago los análisis financieros y como cualquier institución bancaria vamos a determinar hasta cuánto puede ser el monto del financiamiento y que también está respaldado en cuanto a lo que serían las garantías porque esto es un fondo recuperable como ya mencionaba Manuel esto es gracias a que este fondo es revolvente nosotros colocamos de lo que recuperamos podemos seguir colocando entonces si se pide mucho el esfuerzo de recuperación y cuando caemos en cuestiones de impago pues bueno tenemos que ejercer todos los procesos de recuperación para que el fondo no se vaya agotando como cualquier institución financiera trabajamos en forma colaborativa la parte técnica frontera y la parte financiera fósil muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta de José Luis el financiamiento es solo para zonas rurales o puede ser en zonas aledañas en las afueras de la ciudad o donde no hay cobertura pero en zona urbana entiendo que se puede combinar esto si este mientras vaya tocando las zonas prioritarias mientras tenga el impacto social si no tiene que ser este entendemos que los modelos a veces es una combinación este de la parte que hace negocio y la parte que no hace negocio de repente o que va a tardar en madurar y sabemos que a veces puede tardar en madurar la parte rural pero esa combinación es lo que nos va a permitir al final de cuentas generación de flujo y al generar el flujo pues bueno es impactando zonas rurales zonas prioritarias y zonas en las cuales generen ingresos se logra balancear a la empresa y hace elegible el proyecto y lo que sería la solicitud por parte de la empresa ahí yo añadiría que el hecho de que sea una zona prioritaria o no o sea si no es no es excluyente se puede aplicar pero digamos tiene prioridad estas zonas no en caso de que pues no no se le interese estas zonas también se analiza el proyecto no no lo no te excluye no te descalifica del procedimiento si es que no despliegas en esas zonas pero si lo haces te da muchos más puntos ¿no? Muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta de Alfonso Castellanos nos comenta en mi caso tengo la oportunidad de trabajar varios proyectos cada uno de menos de medio millón de pesos mi pregunta es en el momento de presentarlos se deben presentar de forma individual o como un solo proyecto dado que cada uno de ellos tendrá diferentes características financieras si ahí mi 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 recomendación sería que se acerquen con nosotros y ver para tener esta esta primera sesión en donde podemos explorar cómo configurar ese proyecto o esos proyectos si son varios tal vez se pueden este digamos no me quiero adelantar pero ya el análisis particular del caso de esta empresa lo podemos ir viendo en una sesión y enterarnos de qué se trata cuál es la idea y ver explorar si les conviene más hacer una solicitud o hacer varias no no perdón es que ahí tienen que nada más se puede aplicar una vez bueno hasta por un monto de 10 millones entonces ahí la recomendación insisto es que se acerquen con nosotros y ya en esta sesión podemos nosotros recomendarles cómo hacerle para que se maximice su posibilidad de ser aceptados como proyecto bancable o proyectos bancables efectivamente es explorar cada proyecto a lo mejor si me dices proyectos de medio millón son muy pequeños si se logran consolidar en un proyecto conjunto y hay una lo que va a ser el acreditado el que va a dar la cara es una sola figura pues se consolida por eso hay que encontrar cómo se puede estructurar entonces cada caso hay que irlo revisando y encontrar la mejor estructura bien pues esa fue la última pregunta que tenemos en este momento yo lo que les básicamente lo que mencionaría pues es si vamos a tener la sala abierta todavía unos minutos sabemos que nuestros colegas de FOSIR tienen otras actividades pero la sala va a estar abierta todavía unos minutos para que si hay alguna pregunta que puedan tener la plasmen en el chat y nos hagan favor de dejarnos sus correos electrónicos para entrar en contacto con ustedes poder responderles y hacer sesiones como mencionó Manuel individuales si es el caso y además nos permitan compartirles la presentación no sé si aquí está llegando una pregunta adicional de Félix Pérez se pueden se puede aplicar en dos estados cada proyecto por 10 millones si si se puede aplicar en diferentes estados dentro de los siete proyectos que han sido autorizados hay uno que se está realizando tanto en el estado de Sonora como en el estado de Quintana Roo y dentro de las garantías algunas de las preguntas que hicieron previamente dentro de cada uno de los proyectos que hemos tenido ya ahorita hemos operado tanto garantías en cuanto a torres las garantías en cuanto a torres es un poquito complicado armarlo y puede que nos tardemos un poquito más en armar todo ese concepto de la garantía porque hay que tener un desglose de todo el equipamiento y necesitamos las facturas y necesitamos la ubicación o sea es importante que vamos a necesitar dentro del proceso la ubicación tanto de los bienes inmuebles como de las garantías adicionales y en alguna otra se nos ha dado en garantía acciones de la empresa siempre y cuando obviamente la empresa tenga ese valor ¿no? muy bien muchas gracias Roberto pues básicamente estas son las preguntas que hemos tenido no sé si ustedes quieran agregar mira yo estoy diciendo y van llegando preguntas afortunadamente Alfonso Castellanos nos pregunta en el caso de proyectos en zonas rurales si tiene algún respaldo legal respecto de las autoridades locales esto en relación con los usos y costumbres me ha tocado ver cómo cuando hay un cambio de autoridad local en alguna población le tiraron la torre a un colega porque la nueva autoridad no resumió el acuerdo al que se había llegado con la anterior administración ese es el comentario la pregunta es si hay algún respaldo legal respecto de las autoridades locales digamos ahí lo que hemos hecho como organismo es hacer labor de instrucción de digamos de promoción de los beneficios de los despliegues en ese sentido por ejemplo en el gobierno de Hidalgo hay digamos se promovió que hubiera una mejora regulatoria para facilitar los despliegues entonces estas esta simplificación regulatoria lo que tuvo por objeto fue digamos difundir los beneficios de estos despliegues y las autoridades municipales observaron estas recomendaciones ¿no? ya en casos particulares nosotros no no tenemos atribuciones para dar un respaldo legal en caso de que haya algún conflicto digamos nuestra hacemos diferentes labores de promoción una de ellas es esta pero la que les mencioné pero nosotros no tendríamos atribuciones para ir y resolver algún conflicto que se diera ya muy puntual entre el desarrollador y el y las localidades ¿no? entonces desafortunadamente no nuestras atribuciones no llegan hasta allá muy bien muchas gracias Manuel Adriana nos pregunta nos saluda buena tarde saludos a todos tiempo de respuesta una vez presentado el proyecto hay los tiempos en nuestra experiencia en los primeros casos nos tardamos un poquito porque estamos encontrando el hilo negro de cómo operar pero hoy por hoy vamos trabajando rápido siempre y cuando tengamos el expediente completo si ustedes nos entrega un expediente completo con sus corridas con el soporte legal la estructura bien clara de la empresa y hemos sacado operaciones en tres semanas dos semanas teniendo la documentación completa entonces tratamos de ser rápidos en la medida de que ustedes nos suministren toda la información y se cuente con las garantías con los registros con la concesión todo claro y transparente entonces podemos trabajar relativamente rápido en ese sentido si ahí yo añadiría que los recursos ya están disponibles entonces depende también mucho de qué tan rápido se pueda completar este despliegue perdón este expediente digamos la noticia buena es que los recursos ya están disponibles entonces ahora sí que entre más rápido se pueda configurar el proyecto y la carpeta con todos la documentación que nos solicita FOSIR pues en esa medida se pueden firmar el contrato y digamos hacer los depósitos correspondientes si a mí me gustaría poner de experiencia los últimos dos proyectos que fueron presentados hace la semana pasada y yo espero que estemos operándolos ya completando ya bien todo el expediente la semana que entra o a más tardar el 15 de octubre entonces es prácticamente un mes o menos de un mes para darles respuesta ya ahorita porque ya lo tenemos bien caminado como dice Bernardo este ahorita por ejemplo tenemos un proyecto de la primera serie de proyectos pero no tenemos el expediente completo así no podemos avanzar muy bien muchas gracias Roberto la empresa Red Wicom nos pregunta si se pueden dar garantía de factura de equipos decíamos que sí podemos tomar las garantías de los equipos pero la condición es precisamente lo que sería contar con una parte proporcional de un bien mueble que nos garantice parte del recurso no me puedo ir exclusivamente con puro equipo muy bien gracias Bernardo Luis nos pregunta nos comenta las garantías pueden ser fianzas de crédito al final de cuentas si tú vas a pedir una fianza te van a pedir una garantía como tal y generalmente también es un bien inmueble entonces ahí es lo que al final de cuentas yo estoy diciendo lo que vas a dejar en una fianza pues me lo puedes dejar a mí yo encantado de la vida hasta creo que también puede facilitar el hecho de que trabajes con una fianza y me garantices durante el periodo de los 40 meses que van a cumplir la fianzadora se va a voltear contigo y te va te va a exigir el pago entonces pudiera ser ¿no? Muy bien muchas gracias Bernardo tenemos otra pregunta o un comentario la misma José Luis nos pregunta que si la misma infraestructura instalada puede ser de acuerdo a análisis previo en parte o totalmente parte de la garantía sí analizando lo que ya traes en tu infraestructura viendo los equipos que realmente generan valor o que son fundamentales para la operación en esa proporción podríamos identificar qué parte de tu garantía puede quedar con los bienes inmuebles como ya señalaba Roberto pues bueno se implica que hay que estar identificando localizándolos y dejándolos ahí bien en resguardo por parte de ustedes en lo que sería la garantía prendaria ¿no? Me gustaría ampliar un poco en el sentido de que a la hora de firmar el contrato el proyecto mismo es garantía también del crédito todas estas garantías que estamos pidiendo son adicionales al proyecto Muy bien parece que ahora sí esta fue la última pregunta como les comentaba voy a tener la sala abierta unos minutos más entonces es una pregunta que ya se contestaría de manera particular y tener los los correos para para poder circular la presentación y pues si no hay otro otro comentario les agradezco mucho por la la participación de parte de el mismo a 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 Gracias.